Seguimos aprendiendo y emprendiendo aquí en Pensamiento de Color. Lección 7. Perfilación de mi cliente. Ya tenemos, si lo recuerdas en el triángulo que hacíamos, el cliente y ya tenemos también su dolor. Ahora necesitamos definirlo muy bien porque las metodologías dicen define un cliente antes de lanzar tu emprendimiento. Ojo porque esta es la clave. Vamos a definir ese posible cliente. Ya tenemos el dolor que nosotros podemos cubrir y tenemos una proyección inicial del cliente. ¿Recuerdas que lo veíamos hace dos lecciones? Bueno, hoy vamos a perfilarlo. Hoy lo vamos a dejar supremamente bien definido porque nos sirve esa perfilación para las dos lecciones que siguen. La primera, calcular cuánta gente realmente tiene ese dolor para saber realmente cuál es el tamaño del mercado. Y la segunda, definir los parámetros necesarios para poder validar a ver si es cierta la hipótesis que nosotros tenemos de que esas personas tienen el dolor. Entonces, para ser más puntuales y concretos, te invito a perfilar a ese tipo de personas con ese dolor. Y lo vamos a definir en algo que se llama tarjeta persona. Vamos a hacer esa perfilación con un nombre. Aquí en la descripción te lo dejo. Lo estás pudiendo ver ahorita. Vamos a definir exactamente cuál es ese tipo de personas. Qué hace, qué edad tiene, qué parámetros tiene, cómo se ve, cómo se viste, dónde frecuenta, dónde no frecuenta, qué hábitos, qué relaciones, qué movimientos, nivel de inglesos, nivel de estudio. Vamos a tratar de perfilar muy bien un tipo de personas que se va a volver nuestro segmento para preparar lo que viene siendo el tamaño del mercado y, posteriormente, la investigación real del mercado para saber si sí hay agua en ese río para lanzar nuestra canoa. ¿Bien? Entonces, en esa tarjeta persona lo que tú haces es identificar puntualmente cuáles de los dolores que estabas analizando puede tener esa persona. Te recomiendo algo, por favor. No mezcles dolores. Vamos a hacer una tarjeta persona por un tipo de dolor que tú puedas atender para ese tipo de personas. Es muy puntual que los usuarios de un dispositivo pudieran ser los mismos que de otro. Por ejemplo, los de un dispositivo móvil como el que grabamos ahorita pueden ser los mismos que los de un iPad, que los de una tableta, que los de un elemento parecido. Pero puede que no. Puede que las personas que quieran un dispositivo no quieran comprar el otro. Entonces, en esos pequeños elementos está la definición del dolor del cliente. Con el dolor del cliente bien definido, y si te lo perdiste te lo dejamos aquí en nuestras pestañas para que lo vuelvas a ver. Con el dolor del cliente bien definido sigue el otro elemento que es vamos a definir el personaje. Le vamos a poner un nombre, le vamos a poner unos gustos, le vamos a poner unas sensaciones. Y con esos elementos nos disponemos a definir el tamaño del mercado que viene después de una investigación real. De saber si hay o no hay personas interesadas en eso porque mi hipótesis siempre va a ser sí. Pero el mercado me habla y debo escucharlo. Antes de invertir más dinero, antes de pasar a la siguiente página, inclusive antes de hablar de marca y de todo lo que hacemos los emprendedores, tenemos que hacer ese paso. Esa lección 7, el número de la suerte, si lo haces bien, sale porque sale. Porque definiendo unos dolores, definiendo unas personas que lo tengan, tengo el río lleno de agua, pongo mi chalupa y a navegarse, digo. Yo soy Luis Fernando, esto es Pensamiento de Color. Muchísimas gracias por estar con nosotros y espero que te suscribas, que nos sigas, que nos dejes tus comentarios y que rápido captura aquí en la descripción el vínculo en donde dejamos la tarjeta persona para que defina realmente el perfil de esos clientes que yo sé que te van a comprar. Hasta pronto.